sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje en esta lección vamos a revisar otra herramienta muy útil para la edición de vídeos en nuestro navegador vamos a escribir edición de vídeo en adobe spark adobe spark es una herramienta gratuita de manera online donde tú puedes contar historias y compartir ideas de forma rápida y creativa ingresamos al primer enlace en la parte superior tenemos la opción edita tus vídeos ahora vamos a dar clic a continuación nos solicita que iniciemos sesión o creemos una cuenta ya sea con google con facebook con iphone o con otro correo electrónico si tenemos nuestro correo de email vamos a dar clic en la primera opción de lo contrario seleccionamos regístrate con el correo seleccionamos nuestra cuenta en esta parte vamos a escribir el título de nuestro vídeo damos clic en siguiente vamos a tener diversas plantillas a trabajar en este caso vamos a dar clic en comenzar desde cero adobe spark nos va a proporcionar unos tutoriales del uso de la plataforma vamos a dar clic en la x que aparece en la parte superior derecha tenemos este entorno de trabajo en la parte inferior vamos a encontrar las páginas donde vamos a poder ir agregando vídeos texto fotos e iconos iniciamos con nuestra primera página vamos a agregar un vídeo en este espacio puedo seleccionar la sección en esta parte podemos seleccionar hasta máximo 30 segundos una vez seleccionada la sección vamos a dar clic en guardar en la parte superior derecha en nuestro panel derecho de diseño podemos agregar divisiones a nuestro vídeo teniendo por un lado el texto y en el otro lado el vídeo que hayamos seleccionado en el paso anterior vamos a seleccionar pantalla dividida si queremos cambiar la posición de derecha a izquierda seleccionamos intercambiar elementos en la parte izquierda puedo agregar texto voy a dar clic en el lápiz que aparece en la esquina superior derecha y con el zoom voy a dejarlo un poco para que aparezca todo el vídeo de lo contrario estaría muy cerca y no se podría visualizar de manera correcta toda la información si deseamos agregar audio tenemos este icono de micrófono damos clic en permitir y podemos tenerlo presionado para grabar nuestro audio si deseamos eliminar algunas de las páginas que aparecen a continuación damos clic en los tres puntos y luego en ocultar crédito y la página final siempre nos va a aparecer de esta manera realizado con adobe spark si deseamos agregar más páginas damos clic en el botón de más y podemos seguir agregando más información si queremos cambiar la posición tenemos presionada y podemos ir moviendo nuestra página hasta el lugar que deseamos enseguida de diseño tenemos tema y podemos encontrar estos elementos para nuestro vídeo en música también podemos agregar pistas a nuestro vídeo una vez hayamos finalizado con la edición del recurso en la parte superior central vamos a dar clic en descargar lo guardamos en nuestro explorador de archivos o también puede aparecer en nuestra carpeta de descargas eso ha sido todo por esta temática te invitamos a estar activo y activa en todas nuestras lecciones hasta pronto